Siempre me despierto inspirado Nada me dará pa' abajo, al cien estoy con mis tíos No se me anden enredando, por favor Al momento de hacer un trabajo Yo solo lo llevo a cabo, no me la pego de malo Esa es mi vocación, soy cabrón Le mando un abrazo a mi compadre Donde se encuentra ya sabe que a lo que sea le atoramos Siempre cuenta con mi mano Muñeco, pronto nos verán en recovejo Música Bastante sube en el otro lado Por andar de arremangado Errores he cometido Y me aventé algunos años En prisión Música Poco a poco yo me he superado Créanme que le he batallado Aquí nada ha sido fácil Mucho menos regalado Me costó Recuerdo mucho a mi tío Argelio Tú fuiste un hombre muy bueno Haces falta mi cabucha Te extraña todo tu pueblo También yo Al igual la familia Gastelos Música 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 Música